TTC, primicia de Cuarteteando, noticia de último momento, Ulises Bueno y Rocío Pardo se separaron. Sí, esta pareja que dio que hablar en el último tiempo, están juntos desde el año 2021, desde enero del año 2021, hace un año y cinco meses. Según pudo conocer Cuarteteando, por fuertes cercanas a la pareja, se separaron. Y todo sucedió en un momento complicado para Ulises Bueno, en el marco de la polémica que se dio la semana pasada, con ese show que finalmente se suspendió por su cumpleaños. Bueno, en ese momento la pareja estaba dando su cierre y su punto final, según se pudo conocer. La semana pasada ya habrían devuelto la casa que ellos compartían en un conocido country de la ciudad y se encontrarían separados. Los motivos, según se comenta desde el entorno, tienen que ver con algunos celos que vienen por parte de la pareja, por parte quizás de Rocío, según nuestras fuentes, y lo que habrían provocado la grieta entre ellos dos. Y lo que veíamos recién en pantalla es el último posteo que hizo Rocío respecto de él, porque el domingo fue el cumpleaños de Ulises, el 26 de junio, estuvo cumpliendo 37 años. Y este es el mensaje que puso, que es una foto de sus vacaciones, en donde le decía feliz cumpleaños a mi guerrero, feliz cumpleaños guerrero. Bueno, algunos rumores ya se hablaban en las redes sociales, que hacía tiempo que no hacían posteos juntos, que no subían cosas de los momentos que compartían, como normalmente lo pueden hacer. Bueno, finalmente se confirmó Ulises y Rocío están separados.